Pues nada, se me ha olvidado beber agua otra vez, es que si no bebo agua la garganta se me destroza Por suerte no tengo que poner ninguna voz ni usar registros diferentes, pero sí que es verdad que la entonación la intento poner lo mejor posible Y otra vez me ha acordado de beber agua al darle al botón de grabar y no antes, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Esto va a ser un ritual, ¿sabes? Cada vez que empiece beberé agua Vamos a ver, vamos a ver, ahora sí Eh, diversión, ahí está Melancolía, fuck Esperanza, ahí sí, suerte Abrazo Impresionante Hostia, risa No Fuck, precioso Camisón Quería ver a ver de quién era, no estaba seguro Eh, música Sonrisa Corazón Sensación Fuck Si son palabras más... otra vez sale lo de que está jugando Doki Doki No sé si se ve en la grabación otra vez, pero bueno, no pasa nada Explotar Porque sí Belleza Alegría Alegría, por favor Eh... Reservado No Inestable Joder, macho Encanto Bien Fantasía Fuck Animar Estaba clarísimo Hay algunas en las que aún dudo Vamos a ver Otro día pasa Y es hora de la reunión del club Ok Me he vuelto un poco más cómodo aquí en los últimos días Al entrar en el salón del club, la escena habitual me saluda Hola Germán Ciú Ey, Sayori Parece que estás de buen humor hoy Jeje Todavía no estoy acostumbrada a que estés en el club Eso es todo Ya veo Eso es algo muy simple para ponerte de buen humor Pero supongo que siempre son las cosas simples contigo, de todos modos Hablando de... Estoy un poco hambrienta ¿Vendrías conmigo a comprar un bocadillo? No, gracias ¿Eh? Eso no es como tú en absoluto Tengo mis razones ¿Por qué no echamos un vistazo a tu monedero, Sayori? ¿Eh? Porque eso... De repente... No hay razón, realmente Solo quería verlo Ah... Sayori nerviosamente saca su monedero Ella forcejeja con el pestillo y lo abre Luego, ella lo pone boca abajo y deja que su contenido caiga sobre el escritorio Solo dos monedas pequeñas aparecen Ja 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 Lo sabía Puedo ver a través de ti, Sayori No es justo ¿Cómo lo sabías? Es sencillo Si tuvieras suficiente dinero en primer lugar Habrías comprado un bocadillo antes de llegar al salón del club Entonces, o no tienes hambre Y quieres una excusa para dar un paseo O bien, planeaste olvidarte convenientemente de que gastaste todo tu dinero Para que yo te prestase un poco Pero hay una cosa más Siempre tienes hambre Y entonces, eso solo deja una opción ¡Ah! Me rindo No me hagas sentir culpable Si te sientes culpable, eso significa que mereces sentirte culpable Ja 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 Yuri de repente se ríe ¿Eh? No noté que estaba escuchando Su rostro está en su libro, como siempre ¡Ah! No estaba escuchando ni nada Era tan solo... Algo de mi libro ¡Yuri! Dile a Germantiu que me preste algo de dinero Eso es... No me involucres así, Sayori Además Solo debes comprar lo que puedas pagar con responsabilidad Y francamente Después de hacer un pequeño truco malicioso como ese Tu sufrimiento es... ¡Eh! Tu sufrimiento es justo castigo ¿Eh? Ah, vale Tu sufrimiento es justo... Vale, sí Ah... Acabo de... Yo no quise decir eso Me absorbí demasiado en mi libro Me gusta mucho cuando hablas con tu mente, Yuri No sucede mucho Pero es un lado divertido de ti Eso es... No hay forma de que puedas pensar eso Aunque tienes razón Hice algo malo y ahora tengo que aceptar el castillo Castigo... ¡Eso! Aún así, viniendo de ti, Sayori Creo que hay un pequeño demonio dentro de todos nosotros, ¿no? No dejes que te engañe Sayori sabe exactamente lo que está haciendo Después de todo Les dijo a ustedes que me iba a traer al club Antes de que ella incluso me lo propusiera Pero... No hubiera venido si no fuese por los pastelillos Así que tuve que engañar a Natsuki para que los hiciera Vamos Dame más crédito que eso, Sayori No sé qué es eso ¡Kia! Está gritando De la nada, algo golpea a Sayori en la cara Y cae sobre el escritorio ¿Qué fue? ¿Eh? ¡Una galleta! Efectivamente, es una galleta gigante envuelta en plástico Sayori mira alrededor ¿Es un milagro? Es porque acepté mi castillo ¿Castillo? ¿Casquillo? No sé qué ponía ¡Castigo! Déjala, ya aprenderá ¡Ja, ja, ja! Yo iba a dártela Pero luego te escuché chismosear sobre los pastelillos Sin embargo, valió la pena ver tu reacción ¡Ja, ja! ¡Natsuki! Es tan lindo de tu parte Estoy tan feliz Sayori abraza la galleta Dios, solo cómetela Sayori rápidamente rompe la envoltura y toma una gran mordida ¡Está bueno! Claro, porque tiene la galleta en la boca ¡Jum! Sayori repentinamente se tapa la boca ¡Me mordí la lengua! ¡Je, je! Estás haciendo mucho escándalo por una galleta Natsuki toma un bocado de su propia galleta ¡Ah! La tuya también se ve muy bien, Natsuki ¿Puedo probar? ¡Dios! A caballo regalado no se le ve el colmillo Bueno, eso está mal escrito, pero vale ¿Pero la tuya es de chocolate? ¡Sí! ¿Por qué crees que te di esa? ¡Bien! Aún así, estoy muy feliz de que hayas compartido hasta conmigo ¡Je, je! Sayori se levanta de su asiento y va detrás de Natsuki Luego la abraza ¡Ah, Dios! Lo entiendo, lo entiendo Todavía con la galleta en la mano Natsuki alcanza a empujar a Sayori fuera de ella ¡Jum! Sayori de repente se inclina y le da un mordisco a la galleta de Natsuki ¡Ey! ¿En serio hiciste eso? ¡Ja, ja, ja! Con la boca llena Sayori trota lejos de la seguridad ¿Eh? A la seguridad, no sé, da igual Yuri y yo también nos reímos ¡Dios! Eres tan infantil a veces Mónica, dile a Sayori... ¿Eh? Natsuki mira alrededor Mónica no está en el salón Hmm... ¿Dónde está Mónica? Buena pregunta ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo sobre su retraso hoy? Yo no Sí, yo tampoco Hmm... Eso es inusual Espero que esté bien Claro que está bien Hostia, qué mal más sabioso Claro que está bien Ella probablemente solo tenía algo que hacer hoy Ella es muy popular después de todo ¿Eh? ¿No crees que ella... Ella tiene un... Ja, ja, no estaría sorprendida Ella es probablemente más deseable que todos nosotros combinados No sé yo, ¿eh? Je, je, es cierto ¿Disculpa? De repente la puerta se abre Lo siento, lo siento mucho Ah, ahí estás No era mi intención llegar tarde Espero que no estuvieran preocupados ni nada ¿Eh? Después de todo, Mónica eligió el club sobre su novio Eres muy fuerte ¿Novio? ¿De qué diablos estás hablando? Mónica me mira burlonamente Ah, no importa ¿Qué te detuvo de todos modos? Ah... Bueno, mi último periodo hoy fue... Ay, Dios He leído periodo y he pensado en... Bueno, da igual Mi último periodo hoy fue sala de estudios Para ser honesta, como que perdí la noción del tiempo Ja, ja Eso no tiene sentido Habrías escuchado la campana sonar, al menos No debí haberla oído, ya que estaba practicando piano ¿Piano? No sabía que también tocas música, Mónica Ja, no lo hago realmente Acabo de empezar recientemente Siempre quise aprender a tocar piano ¿Eso es tan genial? Deberías tocar algo para nosotros, Mónica Eso... Mónica me mira Tal vez, una vez que mejore un poco lo haga ¡Yay! Eso suena genial También me gustaría verlo ¿Ah, sí? En ese caso... No te decepcionaré, Germánciu Mónica sonríe dulcemente Ah... No quise causar ninguna presión ni nada de eso No te preocupes He estado practicando mucho últimamente Y realmente me encantaría la oportunidad de compartirlo una vez que esté listo Ya veo En ese caso, la mejor de las suertes Gracias Entonces... No me perdí nada, ¿verdad? No, no realmente Elijo dejar de lado la travesuda de Sayori Estoy seguro de que Natsuki terminará quejándose con ella, de todos modos Parece que todos ya se han calmado Sayori de alguna manera ya terminó su galleta entera Yuri ha vuelto a su libro y Natsuki desapareció en el armario ¿En el armario? Ah, porque tenía su colección de manga guardada aquí, es verdad Germánciu, Germánciu Sayori de repente viene hacia mí Voy a buscar algunos suministros de otra clase ¿Quieres venir conmigo? ¿Suministros? ¿Para qué? Bueno, ya sabes que se acerca al festival Mónica y yo vamos a hacer algunos carteles y esas cosas Así que tengo que ir a buscar lápices de colores, marcadores y barras de pegamento Ah, ya veo Claro, iré contigo Yay Vale, Mónica, volveremos pronto Ah, ¿vas con Germánciu a conseguir los suministros? No hay necesidad de molestarse Estaría feliz de ir con él Ah, pero yo quería ir Es muy divertido explorar aulas vacías y esas cosas Vale Fue solo una sugerencia Vean si pueden encontrar papel de póster también, ¿de acuerdo? Vale ¿Listo, Germánciu? Sí, vamos Sayori y yo salimos de la sala del club Lo sigo mientras Sayori talarea y salta por el pasillo Honestamente, se siente como llevar a un niño al centro comercial o algo así Sayori encuentra placer en las cosas más simples a veces Oye, Sayori ¿Qué es exactamente lo que estamos haciendo para el festival? De todos modos No estoy seguro de cómo harías un evento de literatura Jeje Mónica y yo tenemos todo planeado No te preocupes Ah, sí Sep Vamos a hacer una recitación de poesía ¿Una recitación? ¿De qué tipo? Bueno Todos se turnarán en el escenario Y recitarán sus poemas favoritos Ah, eso suena a algo aburrido Germánciu, no lo estás pensando de la manera correcta No se trata solo de leer poemas Se trata de realizarlos Decir, o sea, de recitarlos Decir las líneas del poema como Entre mis pies La última flor restante me llamará Giro el tallo Liberándola de sus raíces adheridas Acariciando el último momento alegre entre mis dedos Pero para ¿Eh? Pero para qué fines he convocado esta alegría Por ahora cuando miro en todas direcciones El campo una vez prosperó antes Próspero antes que yo Es solo un yermo seco ¿Cómo eso? Sayori ¿Cómo pongo esto? Estoy seguro de que soy solo yo Pero es imposible para mí tomarme en serio cuando hablas así Ehhh Eres malo Estoy trabajando muy duro en esto, ¿sabes? Ah, lo sé, lo sé Solo quería decir que es un contraste notable con tu lindura No digas eso, es embarazoso Pero supongo que eso significa que estoy haciendo un buen trabajo Sí, supongo que sí Estoy tan emocionada El festival va a ser algo muy divertido Sayori se gira por el pasillo otra vez Oye, Germánciu Este salón de clases está vacío Comencemos la misión La misión, ¿eh? Hace mucho tiempo que no pasó el rato con Sayori así Pero al final Ella no ha cambiado ni un poco Ella no es más que una bolita de sol Atrayendo las vibras felices del mundo que la rodea Es un sentimiento bastante nostálgico para mí Con el paso de los años Comencé a encerrarme en mi habitación cada vez más Así que ir de aventuras con Sayori Me produce una sensación especial que olvidé que tenía en mí Los dos entramos al salón de clases Sayori se dirige directamente al armario Y yo la sigo Veamos qué tenemos aquí ¡Crayones! O sea, ceras De colores Sayori saca una caja llena de ceras del estante También son de la mejor marca Aunque están un poco sucios Sayori comienza a sacar varios Varias ceras de la caja Leyendo los nombres de los colores Muy bien Uno menos No te distraigas Todavía tenemos que encontrar Espera, estoy buscando mi color favorito Bien, bien Entonces, al menos Déjalos de lado para que pueda buscar el papel ¡Ah! Tire uno por accidente Smack No sé, un golpe Yo qué sé ¡Ya! Sayori se inclina y golpea su frente justo en el estante Ella queda al piso Y los lápices de colores se derraman sobre su regazo ¿Estás bien? ¡Mi frente! Sayori se agarra a la frente Por Dios, Sayori Esto es como tú, ¿verdad? Vamos, déjame ver Como Sayori está sentada en el suelo La agarro por la cintura y la saco del armario Tienes que mover las manos, Sayori ¡Pero duele! ¡Suéltalo por un segundo! Sayori suelta lentamente sus manos de su frente ¡Qué mona! Suavemente cepillo su flequillo a un lado Lo siento Hay una gran marca roja en el centro de su frente Mira las ceras Me he distraído También se está formando un chipote Un chichón Una bola de carne hincha en la frente Esto se va a hinchar Debería buscar algo de hielo Germánciu ¿Dónde podría encontrar hielo? Ah, supongo que una bebida fría haría No tienes que... Estoy bien luciendo como un unicornio Incluso haciendo una muesca de por el dolor Sayori hace una broma tonta ¿Qué estás diciendo? Ya vuelvo ¿Estás bien? Vale ¿Estás bien? No, está bien Le doy una palmadita en el hombro a Sayori Y corre hacia el pasillo Localizo la máquina expendedora más cercana ¿Qué debería comprar? Realmente no importa Ya que se usará como una bolsa de hielo No como una bebida Pero sé que a Sayori le gusta el jugo de manzana Así que lo compro Es solo un momento Ya estoy volviendo al aula donde está Sayori Ella tiene una mano en la frente Y está usando la otra Para meter torpemente crayones en la caja Al menos ya estaban en los lugares equivocados Antes de derramarlos Sayori, toma Le doy a Sayori la botella de jugo de manzana Es agradable y frío Sayori abre la tapa Y comienza a beber de ella Sayori, ¿qué estás haciendo? Es para tu frente, idiota Ah Lo siento, lo olvidé Ja ja ¿Qué tan duro te golpeaste la cabeza? Sayori coloca la botella Contra el golpe en su cabeza Pica Solo sopórtalo Te sentirás mejor pronto Parece que limpiaste la mayoría de los crayones Así que está bien Ey, Germanciu Esto te recuerda a crecer juntos ¿No es así? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Ya sabes Como solíamos jugar afuera todo el tiempo Siempre tratando de mantenernos al día con ¿Eh? Siempre tratando de mantenerme al día contigo Eras un poco inconsciente de alguna manera Como generalmente me atrasaba O tenía problemas para hacer las cosas que hacías Pero a veces Cuando trataba de hacer cosas que no podía Me lastimaba Me caía y me raspaba O me daba un golpe Y empezaba a llorar muy fuerte Ja ja Y corrías tan rápido como podías Hacías todo lo posible para que dejara de llorar Fue casi como si te culparas a ti mismo Y tenías miedo de meterte en problemas si alguien se enterara Aunque realmente no era culpa tuya ¿Sabes? ¿Realmente hice eso? Sí, ¿no te acuerdas? Ahora que lo pienso Tal vez sí recuerdo un poco Creo que siempre estaba tan concentrado en mis juegos Que no te presté suficiente atención Entonces de alguna manera fue mi culpa Algo así como esta vez Si no fuera porque te apuré en el armario Probablemente no te hubiera golpeado la cabeza Germánciu No creo que te des cuenta Pero siempre estás pensando en los demás Incluso después de todos estos años Estás corriendo para ayudarme Aunque solo estés siendo un golpe Eres realmente un amor No me llames así Y realmente no hago ese tipo de cosas todo el tiempo Creo que cuando se trata de ti Se siente natural Antes de siquiera saberlo Te estoy tratando así Supongo que eso es lo que sucede Cuando hemos sido amigos por tanto tiempo ¿De verdad? Quizá tengas razón Germánciu Estoy tan feliz de que nada haya cambiado entre nosotros ¿Crees que será así para siempre? ¿Para siempre? Si soy honesto conmigo mismo No sé dónde terminaremos el próximo año O después de eso Entonces no sería justo para mí hacer ninguna promesa Pero... Bueno, eso espero Ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? No puedo imaginar que cambies alguna vez Así que mis esperanzas están altas Estoy tan feliz Sayori tiene una expresión caprichosa en sus ojos Nos quedamos en silencio por un momento Es tan tonta y torpe por fuera Que cuando la veo sumida en pensamientos como este Me hace no querer molestarla Supongo que deberíamos regresar No quiero preocupar a Mónica, ¿sabes? Buena suerte con eso Ella va a ver tu frente de cualquier manera No se lo escondo bajo mi flequillo Sayori da un pequeño salto ¡Ah! Ella se agarra a la frente otra vez No te levantes tan rápido después de lastimarte Bueno, supongo que ya es demasiado tarde De todos modos, vamos Sigo a Sayori fuera del aula Sayori juega con su flequillo para tratar de ocultar el chipote Pero sin mucho éxito Me hace gracia el chipote Porque yo siempre he escuchado chichón O algo así, no sé En un momento regresamos al salón del club Ah, han vuelto Justo a tiempo Estábamos a punto de comenzar a compartir nuestros poemas ¿Eh? Sayori, tu frente... Ella está bien, no te preocupes Estaba jugando con los crayones y golpeé mi frente en el estante Bueno, de todos modos Pudiste encontrar todo lo que necesitábamos Eh... Lo tengo todo Eh... Sayori mira frenéticamente a su alrededor ¡Me olvidé de todas las cosas! Cálmate, Sayori Lo tengo todo aquí Encontré el papel de póster también Ja, ja, ja Parece que terminaste haciendo todo el trabajo, Germanciu Ah, bueno Sayori... No encontré una excusa para Sayori Lo hice una aventura Sí, eso Ja, ja Está bien, está bien En cualquier caso Buen trabajo Empezaré a trabajar en los carteles esta noche Yo también Bien, todo el mundo ¿Están listos para compartir sus poemas? En el siguiente episodio Sí En el siguiente episodio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!